El gobierno de Gustavo Petro le puso el acelerador a la reanudación de los diálogos con la guerrilla del ELN. Días después de la visita en La Habana, ya se suspendieron las órdenes de captura contra los comandantes de este grupo. Permitir de nuevo negociadores, permitir que puedan reconectarse con su organización, suspender órdenes de captura a esos negociadores, suspender órdenes de extradición a esos negociadores, para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Al anuncio del presidente Gustavo Petro respondió el fiscal Francisco Barbosa, quien aseguró que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Suspender por tres meses todas y cada una de las órdenes de captura que se hayan dictado o que se dicten en contra de Nicolás Rodríguez Bautista, Pablo Beltrán, Aurelio Carbonell, Gustavo Martínez, Silvana Guerrero, Alirio Sepúlveda, Isabel Torres, María Consuelo Tapias, Tomás García Laviana, Óscar Serrano y Vivian Henao, que han sido reconocidos por el gobierno como los negociadores del ELN. Pero la idea es ampliar la paz a otros grupos y no solo al ELN, por eso el llamado del gobierno, es para que todos muestren su voluntad de paz y puedan hacer parte de la paz completa. Viene ahora una etapa en la que el gobierno y el ELN van a buscar un acercamiento con discreción. Cada vez que se vaya logrando un acuerdo para reanudar los diálogos, será anunciado al país. ¡Gracias!